miércoles 22 de febrero el don antes y ahora escucha primera de corintios capítulo 14 verso 1 y compara las diferentes listas en primera de corintios capítulo 12 versos 7 al 11 y 27 al 31 romanos capítulo 12 versos 3 al 8 y efesios capítulo 4 versos 11 al 12 esos dones fueron dados únicamente a los creyentes del nuevo testamento porque también hoy están disponibles primera de corintios capítulo 14 verso 1 seguid el amor y procurad los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis primera de corintios capítulo 12 versos 7 al 11 pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritu a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere versículos 27 al 31 vosotros pues sois el cuerpo de cristo y miembros cada uno en particular y aún nos puso dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas lo tercero maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen donde lenguas son todos apóstoles son todos profetas todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos procurad pues los dones mejores más yo os muestro un camino aún más excelente romanos capítulo 12 versos 3 al 8 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense en sí con cordura conforme a la medida de fe que dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si es de profecía úsese conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría efesios capítulo 4 versos 11 y 12 y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hay algunos cristianos que piensan que los dones espirituales mencionados en el nuevo testamento estaban restringidos a la época de jesús y los apóstoles argumentan que con la muerte del primer apóstol los dones espirituales especiales también han desaparecido de la iglesia para sustentar esa posición citan primera de corintios capítulo 13 verso 10 donde el apóstol pablo afirma que comillas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cierre de comillas si vendrá el tiempo en que los dones cesarán pero cesarán únicamente cuando lo perfecto haya llegado es decir cuando ya no veamos como por un vidrio oscuro sino cara a cara cuando jesús regrese la biblia nos dice que los dones espirituales son dados para la edificación de la iglesia primera de corintios capítulo 12 verso 28 pablo amonesta a los creyentes comillas desea ardientemente los dones espirituales cierre de comillas primera de corintios capítulo 14 verso 1 son necesarios para el bienestar del cuerpo en ausencia de cualquier evidencia bíblica de que dios los haya abolido debemos entender que el propósito de dios es que permanezcan hasta que la iglesia haya culminado su misión y cristo haya regresado a la tierra la obra de dios será completada al fin del tiempo con poder y fortaleza mucho mayores que los inicios mientras la iglesia sea llamada a preparar al mundo para la segunda venida de cristo dios no dejará que los miembros de la iglesia queden sin ayuda para cumplir su misión no obstante estos dones nunca sustituirán la biblia ni ocuparán el mismo lugar de ella más bien son un cumplimiento de la promesa bíblica de capacitar a los creyentes a fin de que puedan edificar el cuerpo de cristo y preparar al mundo para el pronto regreso de jesús escucha efesios capítulo 4 versos 11 al 13 especialmente el versículo 13 que dice comillas hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la benitud de cristo cierre de comillas que nos dice esto acerca de la necesidad presente de los dones en la iglesia efesios capítulo 4 versos 11 al 13 y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo y 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